A 18 días de haber sido nombrado nuevo timonel de los Melenudos Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Joel El Tiburón Sánchez se muestra satisfecho y sorprendido por lo que es actualmente y oferta a un entrenador la institución felina. En cuanto a la conformación definitiva del plantel, con la incorporación de los refuerzos y el trabajo que se viene realizando, Joel Sánchez no duda que su equipo será uno de los protagonistas y añade, Quedamos muy satisfechos con nuestro plantel y esperemos que se pueda rendir con buenas actuaciones, con buen fútbol, una buena propuesta que le agrade a la gente. Llevamos ya 24 sesiones desde que llegamos, así que estamos encantados de la vida. La respuesta de los chavos ha sido extraordinaria, así que eso nos demanda estar en la alerta máxima para tratar de elegir lo mejor que tenga Leones Negros en cada compromiso, en cualquier torneo, ya sea liga o copa, y contra cualquier rival y en cualquier escenario, así que tenemos un plantel vasto, muy competido en todas sus posiciones, en todas las líneas, así que yo lo veo como candidato. En torno a los trabajos y estrategias que se contemplan para la segunda etapa de la pretemporada, indicó. Estamos muy complacidos, ahora ya entramos a la etapa de fútbol, tenemos ya el próximo martes un partido exigido también contra Atlas, después el próximo fin de semana contra Mineros, después se viene ya seis días de partidos hasta previo al arranque, así que el equipo no tengo de que va a llegar a punto, estamos encantados con eso. La verdad yo estoy encantado, estoy muy ilusionado con este proyecto, los chavos así me lo hacen sentir, así que el compromiso es muy grande, esperemos retribuir con buenas actuaciones y obviamente con resultados favorables. El torneo Apertura 2016, que para esta edición contempla un total de 17 jornadas, para los felinos dará comienzo el viernes 15 de julio, visitando al equipo de Potros del Estado de México a las 7 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!